Bueno, cada día son más las mujeres que se colocan, se visten de uniformes, salen a patrullar las calles de Miami, incluso a muchas se adentran en donde esté el peligro. Sí, en barrios peligrosos que tenemos aquí. Hay que ser valiente para eso, como lo es esta policía cubano-americana que llevó a nuestra Ivette Lewis, que también es muy valiente, a una de sus patrullas a hacer todo un patrullaje por uno de esos barrios. Está aquí con nosotros Ivette. Y bueno, cuéntanos cómo te fue esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josie? Caos, pues efectivamente cada día son más las mujeres que salen a la calle para proteger nuestra ciudad. Actualmente el 20% del cuerpo policial de Miami está compuesto por el sexo femenino. Hoy conocerán a una valiente cubano-americana aquí en nuestra serie investigativa Mujeres Policías. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Ahora estamos llegando en una llamada a donde un hombre recibió varios disparos y falleció en la escena. Ahora voy a investigar lo que pasó. Están en la línea de fuego a diario y arriesgan sus vidas por amor a su profesión. ¿Estás consciente de que estás arriesgando tu vida a diario? Sí, alguien lo tiene que hacer. ¿Y siempre subiste que querías ser policía? Desde chiquita es que mi mamá también era una sargenta de condado. Mi papá también es retirado y mi mamá hace como dos semanas se retiró. Hizo 30 años en Miami-Dade County. Es una familia de policía. Familia entera. Esta joven cubano-americana patrulla uno de los barrios más peligrosos de Miami. El área que yo trabajo es Overtown. Es muy chiquita, pero las llamadas que nosotros cogimos no son muchas. Y si cogimos una llamada, va a ser una llamada buena. Va a ser una persona que estaba en un tiroteo o tiene que ver algo con droga o revuelve. ¿Alguna vez has tenido que pelear a un hombre? Varias veces. Que la gente que de aquí están abajo droga o son peleos como con las mujeres o la gente CIT, que es Bay Cracks, son la gente que tiene un problema mental. Ellos tienen la fuerza más... son los más fuertes de todo. Mujeres policías tienen más fama de ser más fuertes. Tienen que ser más fuertes nada más el carácter para que te respeten la gente. Pero cuando viene de fuerza, ellos son más fuertes. Y ahora aquí algo pasó. Vamos a ver lo que es. ¿Están bien? All right. La oficial Reyes pasa 10 horas diarias dentro de su carro patrullero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ve, este es uno de los niños que yo vi crecer aquí. Como ya está aquí cinco años, muchos de los niños ya saben, y yo siempre les juego a la música. Yo te voy a enseñar una que se llama Milagro, es cubana, pero ella siempre está aquí. ¿Conoces a los residentes ya de toda esta zona? Sí, y los niños. Especialmente a los niños. ¿Hueles la marihuana? ¿La oliste? Es normal. Es algo normal. Es como un cigarrillo aquí. No he visto una foto. So, le dije, congratulations. ¿Y a los delincuentes te conocen incluso también? Él viene de droga, esa es la esquina de él. ¿Crees que vale la pena al final del día? Ahora lo que está pasando con el dinero y todo eso, no sé si es para tanto. Eran tantos beneficios que eran buenos, que ahora nos quitan el dinero, nos quitan el dinero. En caso, estoy haciendo esto por nada. Ahora mismo me estoy bajando por tener una casa y es como no está pasando porque sigo cogiendo pay cuts. Pero el amor por su profesión es más fuerte. Piensa que estás arriesgando tu vida y que el beneficio no es suficiente. A veces lo creo, pero me gusta tanto estar aquí y ayudar a la gente que a veces se me olvida. Este trabajo te tiene que gustar. Si no te gusta, te vas a volver loco y te van a matar. ¿Cuánto dinero tienes en una semana? ¿Tus mismos compañeros hombres te apoyan? Sí, es que yo soy como ellos. Siempre me estoy metiendo como ellos. Ellos me consideran como the boy. Yo siempre estoy con ellos, hago lo que ellos pueden hacer. Yo siempre brinco del carro, siempre estoy corriendo atrás de todo el mundo. Solo soy como el tipo de mujer que siempre no quiere hacer nada, nada más todo maquillaje. No brincar del carro, no quieren romper las uñas. Yo no soy así, yo soy muy... Me gusta mi trabajo y eso es porque estoy en Puechó. No estoy atrás de ningún escritorio. Estoy aquí first hand, haciendo lo que puedo hacer. Say bye. Y la oficial Reyes nos confesó que el peor día de su vida fue cuando la llamaron para avisarle que su esposo había quedado en medio de un tiroteo. Aunque el susto fue grande, su esposo, quien también es policía, está bien. Y hoy ambos siguen patrullando y protegiendo las peligrosas calles de Overtown. Mañana continuaremos con más de esta serie especial. Ahora vamos a ver un adelanto de lo que verán en ANS6.